Hola, soy Del Potro. Yogurísimo, que es un alimento esencial básico. Me pidió que explique temas complejos en un idioma básico. El Big Bang. Explicado, Del Pot Básico. Eh, bueno, había mucha energía concentrada y ¡pum! Explotó todo y se formó el universo. Montaña, ríos, shopping. La base de la alimentación. Explicado, Del Pot Básico. Mirá, si te comes un yogurísimo con cereales a media tarde, llegás a la noche con más energía y no quedás así. ¡Bah! Yogurísimo es un superalimento esencial, por eso es básico.